Hola amigos, ¿cómo están? Hoy te tengo los 10 animales más peligrosos que se ven lindos. No te dejes engañar por su apariencia inocente. Así que vamos, bienvenidos a Increíblementes. Número 1. El Ornitorrinco. El Ornitorrinco es un mamífero muy hermoso, pero algo que seguramente no sabías es que comparte características de aves y reptiles, lo que lo hace el mamífero más increíble que puede existir. Este animal depende de la grava para poder masticar sus alimentos, que raro depender de algo del mundo para poder comer, imagínate eso. Pero tener contacto con un Ornitorrinco macho puede ser muy, muy peligroso, ya que posee un espolón en sus patas traseras, el cual libera un veneno capaz de ahuyentar a grandes animales y en humanos no es letal, pero se produce un dolor muy, muy fuerte y a menos que seas masoquista yo creo que no te gusta el dolor. Si te diera este veneno, lo primero que sentirías es que no puedes caminar y ni con morfina te quitarían ese dolor intenso o esa sensación. Número 2. El Cisne. ¿Qué? ¿El Cisne? ¿Por qué esta hermosa ave que puede parecer tan tranquila a la vista incluso se considera como un símbolo de amor? Pero estas aves cuidan sus nidos hasta la muerte y si sienten que su nido está en peligro, llamarán a más aves para ir al ataque. Literalmente vas a tener un ejército de aves contra ti si es que las molestas. Esta ave sola quizás no te pueda lastimar mucho, pero mientras más aves existan, más es la posibilidad de que te puedan lastimar los huesos o incluso fracturar tu cráneo con su fuerte pico. Pero míralo, así solito se ve hermoso, se ve tierno, se ve amoroso. Es el símbolo del amor. Número 3. El Demonio de Tasmania. Este animal es del tamaño de un perro promedio, es carnívoro y bastante peligroso. Tanto sus dientes como su mordida es muy fuerte y es capaz de devorar los huesos sin ningún problema. Siempre suelen cazar solos y ellos pueden atacar a un canguro pequeño sin problema. Pero si son más, en grupo, pueden ir contra animales más grandes y tú eres uno de esos animales, amigo. Claramente no se ve como Tas, el demonio que conocemos de los Looney Tunes, pero si me sale esa cosa, sí tendría un poco de miedo de que le hablara a sus amigos y me comieran hasta la muerte. Número 4. Loris Pérez Sostos. No hay animal más hermoso que este, Velo. Da mucha ternura, mucha. Es que Velo, este es un peluche. Pero hay algo muy peligroso en la mordedura venenosa que es capaz de paralizar a una persona e incluso matarla. O sea, ¿en qué parte del mundo, la historia de la Tierra, pensó el creador del mundo que esta cosa hermosa iba a tener veneno en sus bocas? O sea, ¿por qué pensaríamos que esta cosa tendría veneno y te afectaría hasta la muerte? Número 5. Rana Dorada. Esta rana es muy bonita por su color de piel y su textura, pero esta rana no se puede tocar porque una toxina muy fuerte lo rodea. Y esto puede causar que tus pulmones no produzcan aire, literalmente así. O sea, literalmente te vas a morir asfixiado por tocar una rana amarilla y te puede causar, pues, muerte inmediata. Así que si ves una rana amarilla, mejor corre para el otro lado. Número 6. Ardillas Listadas. Este puede ser un animal inofensivo a simple vista. Que solo se divierte trepando árboles, pero lamentablemente la mayoría de las veces puede traer una plaga de roedores que puede contagiarte de muchísimas cosas que no son buenas para tu cuerpo. Algunos profesionales denominaron esta enfermedad como altamente peligrosa. Así que no te acerques a las ardillas en general, porque yo no le veo nada de diferente a una ardilla normal, más que la cola. Pero yo no me arriesgaría. ¿Qué tal que se la mocharon o algo? No, no, no. Yo mejor me alejo. Número 7. Erizos. No hay mucho que decir. A simple vista se puede notar que sus espinas son muy peligrosas y que sería imposible agarrarlo. Pero esto no le quita lo tierno. Velo, velo. Está muy, muy bonito. Ojalá Sonic fuera así. Imagínate si Sonic fuera así, pero en azul. Sería muy extraño. Me gusta más el Sonic normal. Sí, pasemos a la siguiente. Número 8. Búho. El búho es capaz de provocar grandes daños al ser humano. Y no sería buena idea tenerlo de mascota, ya que tiene garras bastante afiladas. Así que si ves uno y te lo quieres llevar, piénsalo dos veces, porque podría causarte mucho daño cuando lo trates de agarrar. Claro, existen personas que tienen búhos, pero los controlan de maneras excéntricas y que han estudiado para eso. Y que tienen material especial para que el búho se les ponga en el brazo. Pero si tú te pones una playera de manga larga, solamente vas a terminar con el brazo cortado. Número 9. El oso hormiguero gigante. La verdad, este no se ve tan tierno. Pero este animal es una muy buena idea para adoptar si tienes varias plagas de hormigas. También es bastante grande y pesado y come, obviamente, hormigas. Digo, lo dice en su nombre. Qué poca que te cataloguen como por lo que comes. Imagínate que te llamaran José Chetos. O Tomás Papas. O sea, neta, sería muy extraño. Pero bueno, estos animales detestan estar cerca de los humanos. Al momento de atacar se paran sobre sus patas traseras y se te avientan con sus largas y afiladas garras. Así que corre o vas a terminar rajado por el oso. Número 10. Focas. Es neta que esta foca tan hermosa me puede hacer algo. Las focas son demasiado tiernas. Y a todos nos encantaría nadar con ellas. Pero pueden ser agresivas. Una de sus movidas tiene la fuerza para arrancarte la mano entera. Yo también me quedé con cara de what cuando leí esto. Es que como una foca así de bonita me puede arrancar toda la mano. Pero al final y al cabo son carnívoras. Así que sí, si se le antoja a tu manita. Alejala de ella. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que se hayan divertido y espero que se hayan entretenido. Y recuerden que aquí en Increíble Mentes tenemos todo el mejor contenido. Así que no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal. Los quiero mucho. Bye. Chau.